Las 12 asambleas de barrios de los municipios de Tenejapa, Tecpatán y Copainalar recibieron las actas constitutivas y las fichas de depósito de los recursos para obra solidaria. Estas escrituras que el gobernador Juan Sabines pone en sus manos significa seguridad jurídica, esto es una conquista del pueblo, afirmó Samuel Toledo Córdoba, secretaria de Desarrollo y Participación Social. Yaquinava, la princesa azteca, actual campeona mundial, super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, ya se encuentra entrenando en la capital de Tuxtla Gutiérrez, la orionda de Tijuana, a fina detalles para enfrentar a su retadora Ana María la Guerrera Torres, este 30 de julio en la arena metropolitana Jorge Cuesi Serrano. La pasión, el esfuerzo y la dedicación de tres jóvenes futbolistas tapechultecos los llevará a cumplir un sueño dentro de su trayectoria en este deporte al participar con el seleccionado mexicano del Club Cruz Azul dentro de un campeonato internacional a realizarse del 3 al 8 de agosto en Houston, Texas. A este torneo acudirán aproximadamente 600 equipos de todo el mundo en categorías infantiles, lo que genera buenas expectativas para conocer el nivel futbolístico de los niños mexicanos en general.